¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? ¿Qué fue el día de la cárcel de Libertad? a nosotros nos dejó una línea muy difícil de seguir en cuanto a lo que era él, ¿no? Te puso la vara muy alta y uno eso lo valora porque anécdotas de gente que era lo opuesto y sin embargo lo respetaban, lo querían, siempre lo defendieron, ¿no? Entonces su vida fue eso, andar en la bicicleta por ahí, salir, hacer 20 kilómetros en la bicicleta y sentarse en el primer eucalipus que encontraba con sombra, escribir una letra para la sencillita, disfrutar de estar en el liceo trabajando como administrativo porque la educación era su vocación y creo que es eso, ¿no?